Este año 2021 empezó con una muy lamentable noticia. A través de redes sociales se dio a conocer la pérdida de la joven modelo Jimena Gita, quien fuese la Miss Aguascalientes 2019 perdió la vida en circunstancias que todavía no han sido especificadas. La organización Miss México fue la encargada de dar a conocer esta noticia el primero de enero. Ahora, después de varios días de lo sucedido, una plantilla de paramédicos junto con la familia de Jimena quisieron despedirla después de que su cuerpo fuese hallado sin vida al interior de su vivienda ubicada en su natal Aguascalientes. La joven de tan solo 21 años de edad despuntó no solamente como modelo, sino también como enfermera y paramédico. En una escena sumamente conmovedora, el equipo de paramédicos del que Jimena fue parte decidió pasar lista como si estuvieran en una de sus clases en un día de trabajo normal, esto para poder rendirle homenaje a la reina de belleza, exclamando a todos al unísono, Jimena Luna Gita presente. El cuerpo de paramédicos se dio cita afuera de un centro religioso, esto para poder acompañar y despedir el cuerpo de la modelo. En el video que se puede notar a través de redes sociales, podemos ver el féretro de Jimena, adornado con un enorme arreglo de girasoles. Una pieza musical acompaña el adiós, de quien era una joven promesa para el modelaje y para los certámenes de belleza. Su pérdida fue confirmada el viernes 1 de enero del 2021 por la organización Miss México en redes sociales. A través de un comunicado en el cual expresaban sus condolencias escribieron, estimada familia Miss México, no existe una manera correcta de comunicar noticias tan tristes como esta. Nos llena de malestar y tristeza la confirmación de la pérdida de Jimena Gita, Miss Aguascalientes a quien conocimos, apreciábamos y admirábamos, quien por siempre permanecerá en nuestros recuerdos. Jimena siempre te recordaremos, gracias por todo tu amor en pro de construir una sociedad incluyente y con valores. Tu legado lo llevaremos siempre. Lamentamos profundamente su partida y externamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la coordinación estatal de Miss Aguascalientes. Para acompañar este texto la cuenta publicó una fotografía de Jimena en blanco y negro, una foto tomada el día que ella se coronó como Miss Aguascalientes. Mario García, el integrante del departamento de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, confirmó que la mañana del primero de enero atendieron una llamada, un reporte relacionado con la pérdida de una mujer de aproximadamente 25 años sobre la causa de la pérdida. Se indicó que probablemente había sido por una ingesta de medicamentos. Sin embargo, hasta la fecha todavía falta el reporte de las autoridades y la emisión de algún comunicado que confirme la versión oficial de la causa de la pérdida de Jimena. Las autoridades correspondientes de hecho están investigando la posibilidad de que Jimena tristemente tomó la decisión de por sus propios medios partir de este mundo. Al respecto han surgido diferentes versiones. En distintos medios de comunicación nacional se ha difundido que supuestamente Jimena ató un cordón a su cuello, esto mientras se encontraba en una recámara en su domicilio. Otras versiones señalan que efectivamente Jimena tomó demasiados medicamentos. La Dirección General de Investigación está trabajando para determinar las causas reales y comprobar si en efecto se trató de una decisión tomada por la propia Jimena o la pérdida de la modelo se debió a la decisión de un tercero. Además del trabajo que ejercía como modelo, Jimena era paramédico y actualmente estaba estudiando la licenciatura en enfermería, actividades de las cuales daba cuenta a través de redes sociales, en donde solía hacer publicaciones frecuentemente. Es por eso que el anuncio de su partida resultó tan sorpresiva. Unas horas antes del anuncio, en la cuenta de Instagram de Miss Aguascalientes se publicó una fotografía de Jimena acompañada de un mensaje para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021. El jueves 31 de diciembre del 2020 Jimena también compartió en su cuenta oficial historias en donde respondía preguntas de sus seguidores. De igual manera la última publicación que realizó Jimena Gita este 31 de diciembre fue para agradecer a los patrocinadores del Miss Aguascalientes. Jimena Gita tenía toda una vida por delante, no solo en su carrera como modelo. Ella iba a participar en el Miss México, probablemente en Miss Universo. Pero no solo eso, Jimena amaba con todo su corazón su carrera. Ella quería dar su vida por los demás, por esa razón y muchas más, su legado continuará. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos rendirle homenaje a la reina de belleza, paramédico y enfermera Jimena Gita. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.